que señores vamos a hacer una carrera aquí de 20 mil dólares están jugando gente del estado de california de missouri de mississippi y de todo el mundo ok así es que el que gane se va a llamar 20 mil dólares va para atrás, va para atrás ahí está y le das para acá David cuando pasen por aquí los graban, así, alce la mano que esté listo hasta que la alcen todos no las alzadas que paro ok ahí va 1, 2, y 3 ok 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 sí sí ya les ganó ya les ganó tú venías bien chaparro bueno señores aquí tenemos una entrevista con el ganador señor nos visitas de mississippi como ve después de la carrera unas palabras que nos dé aquí para la gente una palabra no me cansé que como sintió este campeonato 20 mil dólares en la bolsa unas palabras aquí para su gente que persigan sus sueños sí sí aquí tenemos a la última lugar señorita que nos visita de missouri según el tercer lugar segundo lugar tenemos el señor de washington ¿cómo se siente después de la carrera? bien bien ¿qué siente quedé en segundo lugar? siente cosquillitas? no mando un saludo pues un saludo para todos allí los que juegan carreras ahí tenemos por ahí a a esta a Yarisa su hermano tenemos por ahí a esta la princesa Diana ahorita vamos a hacer otras carreras por aquí por favor sigue esta la señora que hace las uñas contra contra la enamorada de la sierra